Yo tengo una piedra que te puede a ti ayudar La llama, la crack, no la puedes superar De mayor pureza y no pesa en tu ser Y con presto aviso cambiaré a tu hablar Yo tengo una piedra que te puede a ti ayudar La llama, la crack, no la puedes superar De mayor pureza y no pesa en tu ser Y con presto aviso cambiaré a tu andar Oye amigo, lo que está hecho en mí Me ha dado la seguridad de ser Yo te digo que la pruebes tú también Y un gran cambio en tu vida de ser Oye amigo, lo que está hecho en mí Y me ha dado la seguridad de ser Yo te digo que la pruebes tú también Y un gran cambio en tu vida de ser Esa piedra es la senda de mis pasos Es la luz que me alumbra cada día La que alumbra todo mi ser Y de tinieblas me rescata cada día Esa piedra es la senda de mis pasos Es la luz que me alumbra cada día Deja de fumarte el crack Busca de Dios Él te transformará Esa piedra es la senda de mis pasos Es la luz que me alumbra cada día Aunque ande en tinieblas dos sombras de muerte Tu ar y tu callado aliento me infundirán Esa piedra es la senda de mis pasos Es la luz que me alumbra cada día Cuanto menos lo esperaba Su amor a mí me alcanzó Esa piedra es la senda de mis pasos Es la luz que me alumbra cada día Seguridad de una mente sana Y una conciencia tranquila Esa piedra es la senda de mis pasos Es la luz que me alumbra cada día Es la senda de mis pasos La luz de mis días Es la luz que me alumbra cada día Y una conciencia tranquila